A continuación presentaremos a los jugadores del gran equipo del Love de México. En primer lugar tenemos a Sissi. En segundo lugar tenemos al goleador, Julio. A continuación le sigue Jorge el Jotito Bigotoncito. Y aquí se encuentra Chivo con su cuerpo. Espectorantes, ah hijo que buen pecho. Y a continuación tenemos a Totototototomi, Jesús. Y aquí tenemos, acá una gente tenemos aquí, a Meño con su gran cuerpo. Ay que gran cuerpo. Y a continuación le sigue el Douglas con sus tetas de niño gordo. Observen ustedes que pecho. Y por último tenemos a Canaya, el nariz de Espiricueta. Con su gran cuerpo espectorante. Vamos a ver que gran equipo presenta esta tarde el Love para su gran evento. No se lo pierda. Grandes jugadores, grandes personajes. ¡Bien! Charm. Vale. Sí. Vamos. ¡Gracias!